La influencia y conocimiento de la coleccionista de origen alemán, Elga de Alvear, se deja sentir en el espacio que les presento a continuación, que alberga talento, calidad artística y muchas historias. La escultura de un olivo centenario de Hugo Rondinoni abre la puerta al nuevo Templo del Arte de Cáceres, el Museo Elga de Alvear, con sus 3.000 metros cuadrados de espacio expositivo. El museo lleva el nombre de la famosa galerista de origen alemán que ha impulsado el proyecto y ha aportado las obras expuestas. Hay joyas de artistas ineludibles como Kandinsky, Paul Klee, Picasso o Ai Weiwei, cuya icónica escultura, Luz bajando, preside el vestíbulo del edificio. Elga de Alvear cuenta que adquirió la obra en 2008, cuando el artista chino era un gran desconocido. Ai Weiwei todavía casi no lo conocía nadie. Hoy día ha expuesto en todos los museos, en todo, pero en aquel momento me la mandaron gratis. Una de mis obras preferidas es de Thomas Hirschwald. Habéis visto abajo con lo de los hachas. Se refiere a herramientas del poder. Este conjunto de más de mil piezas cuenta que la conmovió al recordarle la destrucción de la Segunda Guerra Mundial. Y es como una destrucción a todo. Una de las historias más curiosas es la del Kandinsky olvidado en un cajón. Estábamos haciendo limpieza en la galería y abrí un cajón y me encontré en un papel maravillosamente envuelto un dibujo de Kandinsky. Y han estado en mi cuarto, en mi domitorio durante mucho tiempo, pero ahora están aquí ya. La mayoría de las obras son de la segunda mitad del siglo XX y del siglo XXI. Una excepción es una rara edición de los caprichos de Goya, que tiene cabida en la colección por su indiscutible modernidad y por la enorme influencia que el artista aragonés tuvo en muchos de sus sucesores. Este museo, Elga de Alvear, coloca en definitiva la ciudad de Cáceres, patrimonio de la humanidad, en la primera línea del arte contemporáneo.